con contactos nosotros podríamos representar lo que en algún momento se podía hacer con compuertas lógicas en su clase de pronto de electrónica digital, vimos que habían sistemas combinacionales y hasta ahí fue donde llegamos porque en realidad los interruptores se permiten para esto. La ventaja de los automatismos, y bueno, antes de decirles que es, es que con estos elementos ya vamos a poder tener algún sistema de memoria, un automatismo que no es más que un juego de elementos como los que nosotros ya vimos, como los contactos, que van a realizar un trabajo dependiendo de alguna lógica, de alguna lógica que se estableó. Entonces, vamos a seguir o se sigue implementando el modelo que ya veníamos realizando en el momento en que sea combinacional, pues la tabla de verdad y usted determinarlo y simplemente es pasar esos contactos que nosotros habíamos diseñado a contactos, pero ya de una manera más física, porque si nosotros decíamos, bueno, cuando se active este contacto también se activa este otro contacto y se desactiva este. Bueno, ya aquí ya vamos a ver algo más físico, algo que lo venden, algo que se puede conseguir y que es el contactor, que si bien fue el precursor de lo que actualmente se está utilizando en la industria, que es el PLC, porque antes del PLC esos eran los sistemas que se utilizaban para control, todavía los hay y más en nuestra región, pues que de una u otra manera siempre hemos estado como en un atraso con respecto a eso. Puede ser en algunos casos porque aquí mientras funcione, pues se mantiene y las empresas muy pocas veces quieren invertir, pero ya ha venido cambiando eso cuando se dan cuenta que en realidad esos sistemas, pues en realidad sí son más eficientes y son más efectivos. Siempre vamos a encontrar esos sistemas. De hecho, no se puede desligar todavía del PLC, porque el PLC lo que va a entregar debe diseñar. Todavía se siguen utilizando los contactores con el PLC, sino que antiguamente solamente se utilizaban a manera de control, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué más les puedo decir de los automatismos? Bueno, lo que vamos a ver de pronto son algunas normativas de cómo es la conexión, cómo es el diseño de un esquema y vamos a ver un simulador. Les voy a compartir ese simulador. Ustedes pueden utilizar el que quieran, sin embargo, yo les recomiendo este porque nunca he tenido problemas con él. En algunos momentos tengo la otra versión más actualizada, pero molesta un poquito. Se llama Automation Studio. Les voy a compartir la versión 5.0 para que porfa la descarguen y yo la vuelvo y la demonto. ¿Por qué? Porque es que ocupa como 500 megas, creo que, o creo que, 100, no recuerdo, ocupa bastante espacio y con tantos videos y con tanta vaina ya está saturado el OneDrive porque, bueno, por compartir toda la información. Entonces, para que lo descarguen, hoy les muestro cómo se utiliza esa plataforma. Bueno, ahí les decía que hay diferentes elementos que nosotros vamos a tener, que vamos a intervenir en lo que es un automatismo. Hay unos que son la interfaz entre los operarios y el automatismo como tal, el sistema de control como tal. El primero de ellos es el pulsador. Bueno, los pulsadores nosotros ya los relacionamos con contactos. Recuerdan que habían contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, que cuando activamos un contacto, si es normalmente abierto, pues significa que se cerró. Si es normalmente cerrado y lo activamos, significa que se abrió. Bueno, ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa primero la simbología. Como vemos, es nada más que un interruptor, pero que tiene el símbolo que indica que hay un botón, que hay un pulsador. Ese es el pulsador. Este elemento, físicamente, dependiendo de la aplicación que vaya a tener, debe tener un color verde cuando usted va a activar algo, rojo cuando va a desactivar. Por eso siempre usted ve que los de paro son rojos y siempre el pulsador de emergencia que hay, y si para los que recuerdan, de pronto el proceso que tenemos en el laboratorio, pues tenemos ese tipo de pulsadores. Esos pulsadores, viene el pulsador y viene para adaptarle el contacto que usted necesite. Puede ser que a ese pulsador le ponga usted un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. ¿Eso qué significa? Que cuando usted lo pulsa, cuando usted lo presiona con el dedo, pues uno se va a abrir el que estaba cerrado y el que estaba abierto se cierra. Viene una simbología. Ahorita les voy a explicar cuál es esa numeración que ustedes van a encontrar ahí. Primero que todo, el nombre. En este caso se llama S1, pero dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar, ustedes pueden colocarle, por ejemplo, PON, pulsador de encendido, o POFF, pulsador de apagado, o P de start, o bueno, el nombre que le corresponda. Eso primero que todo va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar. La numeración que es correspondiente, ya como les digo, ahorita les explico, no sé si alguien me corrobora que están mirando la presentación del pulsador. Este simbolito es lo que es diferente a los contactos que nosotros ya habíamos visto. Esto lo que significa es que es un pulsador. Este es el nombre que él va a tener dentro del plano. Ahorita les voy a hablar de ese plano. Primero vamos a hablar los elementos y luego cómo se organizan. Sí, este es como quien dice lo más utilizado en un sistema de control. Eso debe haber un pulsador, generalmente. En muy raras ocasiones usted conectó algo y él ya empezó a funcionar. Usualmente vamos a encontrar un pulsador. Y estos números es lo que ahorita les voy a explicar. ¿Por qué? Porque ellos dependen de la máquina donde ustedes van a estar. ¿Dónde va a estar ubicado? Más o menos nos dice ese número que vamos a tener, el de las decenas. Y el de las unidades lo que nos va a indicar es algo. Bueno, no quería adelantarme, pero ya que estamos en este cuento les voy a explicar un momentito. Siempre que tengamos un contacto normalmente abierto de la numeración que vamos a utilizar en las unidades, estos dos números que están acá, va a ser la siguiente. Cuando es contacto normalmente abierto por donde entra la señal, bueno, por donde está entrando la corriente, sumamos nosotros. Recuerden que por aquí va para el actuador, el elemento que haya. Por aquí va a estar conectada la red eléctrica. Bueno, por donde está conectada la red eléctrica vamos a colocar el 3. Y por donde va a estar conectado los otros elementos, mejor dicho, el otro, va a ser el 4. De tal manera que siempre que sea contacto normalmente abierto vamos a encontrar 3, 4. Este número, ¿de qué depende? Depende de los contactos que hayan para ese elemento y cómo están ubicados en la máquina. Por ejemplo, no sé si el mismo pulsador tiene, es este que están viendo ustedes en la izquierda, tiene un contacto normalmente abierto y tiene un contacto normalmente cerrado, pues el 1 sería el 1 y el otro sería el 2. De tal manera que si este es el normalmente abierto, pues la numeración de ellos 2 serían 13 y 14 y la numeración de estos 2 sería 21 y 22 porque es el segundo que vimos dentro de la máquina. Es más o menos así. Para no complicarse, porque como nosotros no vamos a tener la máquina y si vamos a hacer el plano, pues entonces hagamos algo. Ubiquemos la numeración dependiendo de la posición de la hoja. De tal manera que lo que esté más arriba y a la izquierda va a ser lo primero. Luego, a medida que vayamos recorriendo a la derecha, vamos a ir aumentando el número. A medida que vayamos adentrándonos, van a entender ese proceso. Con los contactos normalmente cerrados ocurre algo diferente. En los contactos normalmente cerrados, las unidades van a ser uno por donde entra la corriente y dos por donde sale. El número de las decenas es igual que para los contactos normalmente abiertos. Depende de la posición que ocupe. Ahora, ¿cómo sabemos qué posición? Pues eso, como les digo, no vamos a tener el diseño de la máquina estructural, entonces lo ubicamos con el plano eléctrico y lo primero que veamos va a ser el primero, el segundo contacto va a ser el segundo. Pero ojo, cada vez que cambia de nombre, vamos a volver a iniciar el conteo. ¿Cómo así que cambia el nombre? Lo que pasa es que, les decía en un principio, que este pulsador puede tener un contacto normalmente abierto y uno cerrado. el cerrado para indicar que hay una luz encendida que está apagado y el abierto para encenderlo que se presione cuando él se active, por decir algo. Resulta que en ese caso los dos se llamarían S1. Uno estaría abierto y otro estaría cerrado. En ese caso, entonces uno sería 1314 y el otro 2122. Pero está este caso en el cual este se llama S1 porque es un pulsador y este se llama S0 porque es un pulsador diferente. Están físicamente allá dos diferentes. No están los dos contactos relacionados con el mismo sino que están por separado. Ah, como está con otro nombre, entonces vuelve e inicia el conteo. Eso con respecto a la numeración. Como les dije, de pronto a medida que vayamos desarrollándolos va a ser un poquito más fácil. Bueno, ¿cuál es la función de los pulsadores? Permitir o impedir el paso de la corriente eléctrica. ¿Depende de qué? Depende de que un operario pues le haga esa función. Ellos son un sensor, un sensor de que hay un dedo ahí presionando. ¿Qué pasa con ese pulsador? Usted dejó de presionarlo pues volvió a su estado original. Esas son las características de este dispositivo. También tenemos interruptores, pero ustedes nunca van a conseguir en un proceso un interruptor para encender o apagar o apagar una máquina. Usualmente lo que tenemos son los mismos interruptores de protección, los que llamamos breakers, que usted no lo enciende para encender, sino que lo lo enciende como para para habilitar la energía. De ese modo en un, por ejemplo, en un sistema de de una motobombra. Usted va a subir los breakers, pero esos breakers no van a encender la bomba, van a necesitar de un contactor y van a necesitar de un pulsador de encendido y un pulsador de apagado. ¿Sí? Ojo, ojo, ojo con eso. Bueno, el contactor. Bueno, el contactor no es más que un relevo de los que hayan trabajado de pronto con con los proyectos de las competencias de robots y esos esos relevitos azulitos que tienen una bobina y esa bobina cierra un contacto y abre el otro. Eso es un contactor, un relevo, pero para uso industrial. Como son para uso industrial, estos elementos vienen diseñados para trabajar con las tres fases. Son un, entonces son un relevo, pero para tres fases, trifase, pero usted lo alimenta ya sea con corriente DC, puede ser 24 voltios, eso depende de la necesidad, depende del proceso que usted vaya a manejar de la señal de control o lo alimenta con dos veinte, con las dos fases o con ciento diez, como les digo, eso es opcional, eso lo define usted en las necesidades de, en qué es lo que va a activar ese contactor. Ese contactor, ¿en qué consiste? Es un elemento que usted lo energiza y cierra los contactos y con una muy poca corriente de control, usted puede manejar bastante corriente. ¿Qué tanta corriente? Dependiendo del elemento que usted vaya a conectar ahí. ¿De qué viene compuesto este dispositivo? Bueno, este dispositivo tiene una bobina, la bobina lo que va a generar aquí esto, cuando aparezca el cursor, esto que ven acá es la bobina, cuando se energiza esa bobina, él genera un campo magnético, ese campo magnético, ¿qué hace? Hace un cambio en unos interruptores, entonces, ahí vemos que estos tres interruptores, los que tienen la numeración, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a esos interruptores se les denomina los contactos principales, son los que van a manejar la potencia, ¿cuál es la función de ellos? Ellos son los que van directamente conectados al elemento de potencia, que generalmente va a ser un motor trifásico, ¿y qué es lo que va a hacer? A lo que cierre esos tres contactos, pues le va a entregar las tres fases al motor, pero no solamente el relevo, el contactor se queda ahí con esos tres contactos de potencia, también tiene otros contactos que son los contactos auxiliares, esos contactos no manejan potencia, si por decir algo, estos contactos pueden soportar 100 amperios cada uno que circule por ellos, los de control escasamente manejan un amperio, ¿por qué? porque es que, y por eso se le llama contactos auxiliares o contactos de control, porque es que ellos son para ese fin, ¿cuál es el fin que van a utilizar? pues activar un indicador, activarse a él mismo, que es lo que vamos a ver ahorita, que funcione como un interruptor y va a ser solamente para control, como vemos, aquí hay una nomenclatura para ellos, lo que está aquí, en esta parte, es el símbolo como va a estar, pero resulta que cuando vayamos a diseñar el automatismo, el automatismo, ¿qué pasa? nosotros vamos a tener una parte en un esquema, que ese esquema se va a llamar esquema de control, y otra parte en otro esquema, ya más adelante les voy a explicar, este es el símbolo de la bobina, vemos que hay un A1 y un A2, así viene, si usted mira el contactor, el contactor tiene esa referencia, A1, A2, A1 y A2 ¿qué significa? A1 por donde va a entrar la corriente, A2 por donde va a salir, mejor dicho, A1 es el que se va a interrumpir, la señal que se va a interrumpir para que se desactive o se active el contactor, ahí es donde va a ir un pulsador, miren que en este caso muestran un interruptor, y esa va a ser la bobina, ¿cómo sabemos que esa es la bobina? debe tener alguna resistencia, porque en algunos casos de pronto vemos cables o está eso borrado, entonces, la que tiene una resistencia, generalmente son como 500 ohmios, la que tiene una resistencia es la bobina, vamos a ver los tres contactos, los tres contactos van a estar abiertos, son normalmente abiertos, ustedes no van a conseguir esos contactos de potencia cerrados, ellos son siempre normalmente abiertos, voy a recordar aquí en la gráfica anterior, esta es la forma del contactor, ahí están las tres contactos de potencia, y por estos laterales van a estar los cuatro pines que son los de los contactos auxiliares, ven ustedes esta partecita naranja, si ven eso, viene con auxiliares, pero no siempre son suficientes, en algún caso se necesitan más, o en algún caso se necesitan otros elementos, por ejemplo, el temporizador, el temporizador, esos temporizadores son mecánicos, entonces esto, cuando se energiza la bobina baja, y como él es un gancho, lo que se vaya a poner ahí, él entra deslizado y queda enganchado con él, cuando esto baja, como quien dice, a los temporizadores mecánicos, les da cuerda, y empieza el proceso de temporización, pero físicamente, son así, esto es mecánico, entonces, cómo vamos a probar que están funcionando de pronto los contactos, porque cuál es el problema de estos dispositivos que por dentro tienen contactos, entonces, qué pasa, cuando hay un corto, cuando hay un desgaste, cuando, bueno, cuando sucede alguna problemática, es posible que esos contactos se queden pegados, entonces, haya siempre continuidad, entonces, nosotros vamos a probar, estando esto abierto, vamos a probar entradas con salida, esto sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, entonces, vamos a medir continuidad entre uno, dos, debe estar abierto, porque ellos son normalmente abiertos, presionamos acá, y de una, debe empezar a conducir, lo mismo con cada uno de ellos, en los contactos auxiliares, también va a haber un contacto normalmente abierto, lo medimos, debe estar abierto, presionamos, debe haber continuidad, en el contacto normalmente cerrado de los auxiliares, debe pasar lo contrario, debe estar cerrado, y apenas lo presionamos, se debe abrir, bueno, esos son esos contactos, como les digo, la diferencia, o la ventaja que tienen los PLCs contra los sistemas de control de automatismos, es que una vaina de estas, un contacto de estos se queda pegado, y usted no va a saber, la única forma de saber, es ir a hacer la medición allá en físico, que es lo que sucede, cuando hacíamos prácticas en el laboratorio, que habían varios contactores, eso era lo que sufrían ellos, cuando se hacía un corto, de una, estos dos, o estos, se fusionan, de una, la chispa hace que, que esto se funda con esto, y queden pegados, ese, ese, ese es uno de los, principales problemas de estos elementos, otro problema, es que se dañe la bobina, eso también puede suceder, por, por algún problema, se desconectó, y pues no va a energizar, y ahí sí que, que está todo malo, pero si está buena la bobina, de pronto, nosotros vemos que bajaron los, que bajó el, conectorcito ese, que les mostraba, de plástico, el gancho, pero que, que pronto, en los contactos, no hay efecto, eh, bueno, la elección del, del contactor, eh, depende de muchas cosas, depende, bueno, uno del proceso, que vayamos a utilizar, si el sistema, de control, que, que, que vamos a manejar, el sistema de control, que, que vamos a manejar, pues, trabaja 24 voltios, y tenemos una, sola fuente a 24 voltios, bueno, eso no significa, que vamos a conseguir, un motor trifásico a 24 voltios, seguramente, va a estar, a, a, bueno, a 220, o 440, pero, pero por lo menos, eh, el, el resto de control, está a 24, y las salidas del PLC, pronto, no permiten más, pues, esa sería una opción, generalmente, la salida de los PLC, a relevo, también manejan 220, entonces, podría también, utilizarse los mismos 220, los 440, de, de la alimentación, para energizarlo, pero, es un, es una forma, de, de, de elegir, eso es, es un tipo de, 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 de elección que podemos tener, entonces, el tipo de corriente, la tensión de alimentación de la bobina, y la frecuencia, esos son, los principales, los primeros criterios, que vamos a tener, para decir, un inésito, un contactor, pero, además de eso, también, la potencia de la carga, no es lo mismo, que ir a conectar un motor de un caballo, que ir a conectar un motor de 100 caballos, entonces, el controlador va a ser el mismo, el mismo PLC, usted cuando va a escoger un PLC, o algún sistema, o un pulsador, pues, no, no va a conseguir un pulsador, que para que maneje, 100, 200 amperios, el pulsador es estándar, y el soporta, máximo, 50 miliamperios, 100 miliamperios, un amperio, por máximo, pero no, no tanto, como para manejar eso, entonces, ahí, no importa esa parte, para la elección del pulsador, pero, el contactor, si debe soportar la carga, que se le va a conectar a ese elemento, las condiciones de servicio, en donde va a estar, ese dispositivo, que características va a tener, porque, porque es que, algunos, además del contactor, tienen otros elementos, lo vamos a ver más adelante, las, las partes de, de control, que pueden protegerlos, eh, bueno, también, bueno, si es necesario, un sistema de potencia de mando, el número de contactos auxiliares, que se necesita, recuerden que, estos elementos, ya vienen diseñados, con, con esos dos, pero, en los procesos, que, que ustedes hacían, eh, con los, con los, con los que, con los contactos, de pronto, en algún momento, si no simplificaban, necesitaban, diez contactos, de una entrada, y, bueno, esa es un, es una parte importante, cómo, cómo puedo ampliarle, a ese contactor, más contactos auxiliares, y, bueno, también, también, hay, 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 hay partes en donde, que se requiere, ciertas características, entonces, ahí, puede, eh, presentarse el uso, de contactores, de estado sólido, al igual que, los relevos, de estado sólido, pues, sí, es, hay también, los contactores, de estado sólido, que permiten, eh, el manejo de corrientes, a base de semiconductores, otro elemento, que hace parte, del contactor, es el relé térmico, de sobrecarga, bastante, importante, ¿por qué? porque no sabemos, en qué momento, va a ocurrir, una problemática, en la conexión, de la carga, entonces, qué sucede, en ese caso, miren, que, ese, ese relé, se adapta, perfectamente, al contactor, es más, usted, usted, cuando lo compra, la misma marca, pareciera, que fuera el mismo dispositivo, y no, ellos, se adquieren por aparte, ¿cuál es la función, de este dispositivo? Él se ajusta, para que, en cierta corriente, él se dispare, por ejemplo, se, o, o, por la ausencia, de alguna fase, se fue una fase, o se superó, hubo sobrecarga, entonces, él, tiene también, contactos normalmente abiertos, y contactos normalmente cerrados, que le permite, al mismo dispositivo, apagarse, que en algún momento, se superó la corriente, que apague, pero que apague, que apague el contactor, por eso vemos esa conexión, que está ahí, entonces eso, lo que, funciona como un sistema, de protección, vemos que, miren, que, una de las, de las, de las, principales funciones, de este, dispositivo, es que, que los motores, funcionen, de la mejor manera, porque, un motor, que si le haya caído una fase, seguramente, es un motor, que no va a andar, o no va a andar, con las mismas condiciones, o con las condiciones necesarias, va a entrar en desequilibrio, va a empezar a vibrar, se va a empezar a recalentar, y para terminar quemándose, ese, ese es un problema grave, que se vaya a una fase, y no nos demos cuenta, el guardamotor, todo ese sistema, es el guardamotor, bueno, bueno, y, y, pues, nos sirve como protección, podemos ponerlo, que se cayó a alguna fase, de una, que nos muestre, una alarma, y que no encienda el motor, hasta que, hasta que, esté esa luz encendía, esa, esa es parte de las funciones, que tienen, esos elementos, los relés térmicos, de sobrecarga, vamos a ver, algunas simbologías, de algunos elementos, lo primero que vemos ahí, son los fusibles, ya saben ustedes, diferentes asignaturas, cuál es la función, de estos elementos, ellos, pues, es, fundirse, de tal manera, de que protejan, ellos son los que se sacrifican, para que otros elementos, funcionen, vemos ahí, el, el símbolo del elemento, que acabamos de ver, el guardamotor, y, el interruptor electromagnético, y, y, nos muestra, pues, miren que todo ese sistema, es el guardamotor, todo ese sistema, es la asociación, de diferentes símbolos, el contactor, más, los, los relés, eh, electromagnéticos, es, 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 la simbología, vemos, las, las simbologías, de los contactos, de potencia, recuerden, la numeración, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por donde entran, los impares, por donde salen, los pares, vemos también, el relé térmico, solito, ahorita, lo vimos agrupado, con potencia, y, 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 el térmico, ahora, solamente, el térmico, pues, es esa parte, ese es el símbolo, nomás, el motor trifásico, vemos aquí, que ese motor, tiene, pues, las tres entradas, y, seguramente, ya tiene alguna conexión, en estrella interna, pero, también, pero, también, esto, podemos, ver ese símbolo, del motor, con la VW, y, los otros son, no recuerdo, cuáles son los otros, XYZ, no, no recuerdo, los que están viendo máquinas, los, los otros tres bornes, realmente, vamos a encontrar, son seis bornes, en el motor, porque, dependiendo de la conexión, que vayamos a utilizar, vamos a utilizarlo, de una manera, o de otra, ahí, vemos, lo que es el pulsador, normalmente, cerrado, el pulsador, normalmente abierto, ojo, ojo, con, 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 con las decenas, las unidades, si, van a ser así, pero, las decenas, así es como se encuentran, en el contactor, porque así están ubicadas, 21, 22, pero, eh, pero, si el pulsador, es el primero, que encontramos, sería, sería, 11, 12, es decir, no, 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 no vayamos a confundir con eso, los contactos auxiliares, ahí, normalmente cerrado, normalmente abierto, la bobina, el contactor, ese es el símbolo del contactor, bueno, eh, usualmente, eh, el nombre que tiene cada uno de estos elementos, es dependiendo de la aplicación, por ejemplo, acá, nos indica que es una, que es un contactor, y, usualmente, esos contactores se utilizan para motores, entonces, la referencia es KM, vamos a decir que es KM1, si es para el motor 1, KM bomba, si es para el motor de la bomba, eh, o, si, si el contactor, fuera a utilizarse solamente para, para un enganche, para recordar que en algún momento se presiona un botón, entonces, solamente con que se llame K, podría ser, o K1, o K2, y, a medida que estemos desarrollando, pues, vamos a irnos afianzando en esto, y, bueno, hay diferentes indicadores, hay diferentes bocinas, que nos van a entregar, una alarma sonora, de tal manera que, puede ser bocina, puede ser un timbre, puede ser una sirena, y, también tenemos los indicadores luminosos, vemos que, la referencia de esos indicadores es H, y, y, y aquí la, la numeración, eh, cambia, X1 por donde entra, X2 por donde sale la señal, bueno, los marcadores y bornes, fue lo que les acabé, de explicar, eh, en qué consiste, en los contactos de potencia, 1, 3 y 5, por donde entran, 2, 4, 6, ojo, en la simbología, siempre vamos a dibujar, en la parte de potencia, el contactor, con esas, 3 contactos, porque, esos son los contactos de potencia, en algunos casos, vienen, algunos tetrapolares, que vienen 4 contactos, pero usualmente, vamos a tener, son esos 3, eh, esto por qué, porque, en algún momento, de pronto, en su sistema de automatización, usted tiene que diseñar, eh, un sistema, en el cual haya un agitador, pero también haya un calentador, ese calentador, va a ser una resistencia, pero esa resistencia, la resistencia no, son triplásicas, son, puede ser 2, 20, entonces, utilizaríamos solamente, dos contactos, pero el tercero, tiene que estar ahí, porque el símbolo, eh, es así, el símbolo, es un solo símbolo, vemos ahí, tres, tres, esto, contactos, pero en realidad, es un solo símbolo, que nos indica, que es la parte de potencia, de un contactor, ahora, qué nombre va a tener, este símbolo, recuerda que, ahorita les decía, que, en la bobina, si es para un motor, se va a llamar, KM, y si es, para el motor 1, por ejemplo, KM1, bueno, si eso es así, el contacto, estos contactos, de potencia, también se van a llamar, KM1, si es, esa bobina, la que los está activando, esto, ¿por qué? porque es que, en una hoja, va a estar, la bobina, y en otra hoja, en un plano, diferente, va a ser una hoja diferente, va a estar, la parte de potencia, pero, ¿cómo sabemos quién activó qué? no le vamos a poder pasar, una línea punteada, entonces, la forma, que se utiliza, es darle, el mismo nombre, de hecho, en los software, de simulación, pues, usted tiene que decirle, cuál es el nombre, para que, para que ellos, se activen, eso, con respecto, a los, a cómo se marcan, los, los bornes, de las, de los, de los pulsadores, de potencia, ahora, los auxiliares, deben, tienen una numeración, además de que, los contactos auxiliares, también van a tener, el mismo nombre, de la bobina, ellos tienen, la numeración, que les había dicho, si es normalmente cerrado, uno, dos, si es normalmente abierto, tres, cuatro, pero, eso, para los contactos, los contactos, que sean, que vengan, de un contactor, porque, si el contacto, es un contacto especial, que viene de un temporizador, es cinco, seis, si es normalmente cerrado, y siete, ocho, si es normalmente abierto, para los relés térmicos, también hay una numeración, y si ustedes vieron, en el símbolo, cuando les estaba mostrando, el relé térmico, había uno, veinticinco, uno, veintiséis, y uno, veintisiete, y uno, veintidós, esos son, los contactos, en el relé térmico, eso que significa, que esos, están restringidos, el nueve, y el cero, también está restringido, no se utiliza, de tal manera, que, cuando vamos a utilizar, solamente vamos a tener, uno, dos, y ahí el número de contactos, que vayamos, a utilizar, bueno, ahora sí, cómo vamos a integrar, los diferentes elementos, bueno, y faltan, faltan, la simbología, de los sensores, pero, imagínense, ahí nunca terminaríamos, para cada sensor, el sensor, usualmente, para estos elementos, vamos a tener, es un, es un contacto, el sensor, es un detector, para automatismos, el sensor detectó, que la temperatura, llegó a algo, cerró un contacto, y ahí hizo algo, por eso, para el sensor, simplemente vamos a colocar, es un contacto, y el nombre, por ejemplo, sensor de presión, o sensor de peso, o sensor, bueno, para lo que sea, un contacto, y ese, y a lo que se refiere, bueno, con respecto, a los esquemas, nos dicen, que se van a utilizar, y se van a representar, en hoja, formato A4, esa es, un poquito más grande, que la de carta, y bueno, los trazos, se recomienda, que sean, entre 0.5 milímetro, y para los de mando, de 0.7, para los, para los, supongo, para los de mando, 0.5 y 0.7, para los de fuerza, ya les voy a decir, en que consiste, cada uno de ellos, resulta que, cuando se diseña, un circuito, a base de automatismos, vamos a tener, en una parte, la parte de potencia, es la primera, que debemos desarrollar, y está en la primera hoja, ¿por qué la parte de potencia? porque ella, es la que nos va a decir, que es lo que, va a hacer, ese sistema, y como, ella es la que nos dice, que no, que va a hacer ese sistema, debemos, saber cuál es su funcionamiento, para saber, cómo, lo vamos a controlar, de tal manera, que, en la gráfica, que vemos ahí, vemos, que hay un motor, que hay dos contactores, miren, que uno se llama, KM1, y otro se llama, KM2, vamos a necesitar, dos contactores, este sistema, que hace, no sé si ustedes, en máquinas, hayan visto, cómo se hace, para invertir, el giro, en un motor trifásico, para invertir, el giro, en un motor trifásico, solamente, hay que invertir, dos de las fases, si nos damos cuenta, en este caso, eso es lo que está haciendo, este esquema, de potencia, está invirtiendo, dos de las fases, miren, que la primera fase, ya vaya, ah, mentiras, la primera fase, la está invirtiendo, la segunda fase, la está poniendo directa, miren, que la segunda fase, entra por la, toma la segunda fase, en el primer contactor, entra por la del centro, y en el segundo contactor, entra por la del centro, también, mientras que la primera fase, en el primer contactor, entra por el primer contacto, y en el segundo contactor, Entra por el tercer contacto Que es el que tiene el número 5 Lo que estamos viendo acá ¿Eso qué implica? Que esta va directa Esta se invirtió Esta se invirtió Eso es un inversor de giro ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuándo vamos a invertir el giro? ¿Cómo queremos que se invierta ese giro? Si queremos que se invierta cuando sea con un botón Cuando sea con otro ¿Aquí qué es lo que debemos tener en cuenta? Generalmente Los esquemas de potencia Son iguales para cuando usted va a hacer arranque directo Arranque directo es que simplemente usted activa un contactor Y se activa el motor Cuando haya inversor de giro Cuando haya arranque estrella triángulo Son escasos los esquemas de potencia Pero los esquemas de control Si se ajustan a la necesidad de cada uno de los procesos Entonces por eso debemos tenerlo en cuenta Esta parte de potencia les decía que va a estar en una hoja aparte Ya sabemos las dimensiones Ya sabemos que estas líneas van a ser de 0.7 milímetros Bueno, tenemos el sistema de protección Y tenemos el sistema acá de potencia Que va a ser la inversión ¿Cuál sería el peligro en este sistema? Que entrara KM1 y entrara KM2 a la vez Eso sí sería complicadísimo Porque pondríamos en corto dos fases Entonces nuestro sistema de control Debe estar en capacidad de evitar que eso suceda Ahora, ¿qué es el sistema de control? Ah, pero antes de eso ¿Qué hay en el esquema de potencia? En el esquema de potencia solamente vamos a tener los actuadores Y ojo, actuadores que tengan de potencia Porque, por ejemplo, una alarma sonora o un indicador Va a estar solamente en el esquema de control No lo vamos a conseguir en el esquema de potencia Mejor dicho ¿Qué hay en el esquema de potencia? Motores y contactos auxiliares Y bueno, el sistema de protección No va a haber más Motores, contactos En el caso en que haya Les decía de pronto De lo de la resistencia de potencia para calentar También estaría acá Simplemente desconectar Una de las fases Y conectar una resistencia entre las dos Eso estaría ahí Porque se maneja Mejor dicho Si va a ir conectado a un contacto de potencia Debe ir en el esquema de potencia Es eso Lo que vemos acá Es un circuito de mando Un esquema de mando En el cual vamos a tener Los diferentes interruptores Vemos que aquí hay unas señales de control Bueno, no sabemos de dónde están viniendo Vemos que aquí hay un pulsador normalmente cerrado Seguramente va a ser para que apague el sistema Vemos que aquí hay un pulsador normalmente abierto Entonces, ¿esto qué hace? Aquí Aquí esto Hay un pulsador Cuando se active este pulsador Va a activar esta bobina Esta bobina va a hacer que esto se enganche Porque tiene el mismo nombre Bueno Y el hecho de que se enganche Es lo que nosotros llamamos memoria O el enclavamiento Se enclavó esa bobina Y entonces cuando alguien soltó este botón Esto siguió funcionando La corriente siguió pasando por acá Y él quedó energizado Por eso se dice que es una memoria Este es el sistema básico de memoria Que recordó En este caso Que alguien pulsó en algún momento ¿Cuándo se deja de recordar eso? Cuando se pulsa el deparo Y se apaga Miren que esto Lo que está indicando es Que se activó en algún momento este Y se activó en algún momento este Este es el control Para el esquema de potencia Que habíamos visto antes Que era el de inversor de giro Vemos que aquí hay unos contactos Esos son los contactos auxiliares Pero vemos que aquí está el contacto auxiliar De este contactor Miren que se llama KM2 Y KM2 es este Este se llama KM1 Y KM1 es este ¿Cuál es la función de esos dos contactos? Que cuando ya entró KM1 No deje entrar KM2 Porque esto va a estar abierto Con eso evitamos que ocurra el corto Entre las dos fases Que les estaba hablando anteriormente Estos miren que son los indicadores Que está KM1 O sea que está en un sentido Que está KM2 Que está en otro sentido Este Q1 No sé qué función estará haciendo No sé en dónde está Q1 por acá Bueno seguramente falta parte del esquema Para terminar ese esquema Que vemos que falta de alguna parte Pero esa es la función principal Esto es un circuito de mando Así se llama ¿Qué hay en el circuito de mando? Van a estar las bobinas de los contactores ¿Qué van a estar? Van a estar los sensores Van a estar los pulsadores Van a estar los indicadores Eso es lo que hace parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!